Hola chicos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en mi canal y estamos aquí jugando a Roblox. Bueno, ahorita me presento bien, voy a hacer un pequeño corte en lo que esta cosa se acaba, ¿ok? Bueno chicos, yo ahorita estoy diciéndoles que no y ya se acabó. Y ahorita yo voy a ser sola, no sé si en la próxima nos unimos. Estoy con Isabela, y por cierto, vayan a su canal, se llama Isabela Chiu Coutinho, se los recomiendo mucho. Y bueno, ahorita ya casi va a empezar y vamos a ir acá, no sé en inglés, yo nada más me voy a vestir kawaii, ¿ok chicos? Bueno, y si quieren ver cómo Isabela se vistió, pues vayan a su destap. O sea, yo voy a vestir a mi estilo y todo, yo no me lo están pidiendo porque no sé la categoría. Si ustedes se las saben, díganme y así si me vuelve a tocar, ya las sé. Ahí está. No sé si está. Ay, estoy indecisa en este momento. Bueno. Ahí está. No sé si esa cara, a ver. Bueno chicos, ahorita estamos en decisión de caras. Esta tal vez. Bueno, me voy a poner esta. Esta. No, el sombrero no. Vamos a ponernos este. Vamos a ponernos así. No, esta, 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 ahí estamos. Bueno, ahorita ya nos vamos a ir al pelo y por cierto chicos, nosotros nos vamos a botar 10, aunque no nos lo merezcamos. Bueno, yo le voy a botar 10 Isabela, no sé si Isabela, pero bueno. Ah, me dijo ya por aquí que sí. Ay, no sé de qué color, cafecito. ¡Uy, sí! Sí, bien bonito. Ahí está. Ya acabé, chicos. Y vamos a esperar. Voy a hacer un pequeño corte. Ah, en lo que me toca, o Isabela. Ya regresamos. Ay, chicos, si se preguntaron, este, yo así quedé, este, por si no me vieron completa. Así, así, esa. Y bueno, ahora sí hago la pausa. Miren, así quedó Isabela. Isabela, quédate quieta para que mis chicos te vean. Miren, aquí está. Y miren, chicos, ya empezó la pausarela para que, ya, o sea, ya casi vamos. Ay, nosotros espero. Miren, que regreso. Adiós. Chicos, me tocó a mí. No más que no me veo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Interesante Bueno chicos Hacer un pequeño corte A ver cuando viene Isabela Bueno chicos Ya le tocó eso Vamos a ver como nos baila esta niña A bailar se ha dicho Isabela Tu puedes Chicos por cierto Si siempre le pongo ese volumen O le subo mas o le bajo Como ustedes me lo digan chicos Y por cierto Si ustedes han de preguntar como sabemos que dice la otra Es porque estamos hablando por teléfono Es lo mejor que les diré Y vamos con Isabela Nunca se va a quitar más la máscara Oh que milagro Se la ha quitado Y la dejó el columpio Y va atrás de él Ya te boté la 5 por cierto Y chicos nosotros nos botamos 5 Aunque no se quede horroroso Si chicos Ahorita nos regresamos Chicos ya van a decir Quien ganó y ganó Ganó Isabela Y yo soy el segundo lugar Isabela Y Isa me ganó por 2 puntitos Nada mas Bueno Este Pues bueno A la siguiente ronda Ya regreso Chicos ya volví Isabelini Se va a unir a mi Ahí vamos a hacer el equipo Y Isa Y Isa Nos va a dar el look No No quiero a las personas No No Me están pidiendo y pidiendo No No A mi me están pidiendo Can Ninja John Bajo Wolf 92 Bendita Vamos Bueno no chicos Vamos a seguir Isabela Así que vamos Vamos Corren Ya voy mamá Vamos chicos Vamos A ver que nos vamos a poner Y si yo te diría Que te hicieras Unos pantalones Porque así no se nos ve La blusa Ok Vamos a ver chicos Que se va a poner Chabelita Ok Ya Estamos siguiéndola Ok ya Decídete Pero los pantalones ¿Cuál? Ok Ya Vamos 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 chicos A ver Primero para el pelo Primero para la cara Como lo pude Chefer No nos metemos Igual Yo no me dice Que se va a poner Este ¿Ese? Ok ¿Color? Listo vamos Cárrele por la cara Vamos chicos Isa 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 Es el rey Con reposo ¿Estás bien? Ni se le hice la cara ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí yo la vi Ahí estamos chicos Yo me voy a salir de aquí Adiós chicos Bueno Voy a hacer un pequeño corte En lo que Ay No me deje salir chicos Bueno chicos Yo ahorita ya regreso Ay chicos Así quedamos Como se los puedo mostrar Que como es estoy Bueno Ya regresamos Chicos Yo me tengo que ir Yo me tengo que ir también Y Isabela también Vamos a ver Quien gana Lo sentimos mucho Pero es que Queremos grabar otro video Pero ahorita vamos a tener Que ir a acomodar Unas cositas Pero apenas lo acabamos Lo grabamos ¿Sakiel? Los amo Y por cierto Les recomiendo su canal Eh Vayan Estoy vigilando Vayan Los amo Bye